Hoy nos sentimos intensamente felices en el espacio Simplemente ID porque el Táchira tiene músicos de verdad de elevada talla. El tema de hoy estamos hablando del décimo aniversario de Escorde. Es un coro de cámara que hace vida aquí en el Táchira arriba a sus 10 años y lo celebran en grande con unos talleres, un ciclo de formación con maestros de esta área tan importante del quehacer humano. Quedamos por allí por presentar, Ángel, a otra destacada maestra. Sí, de Caracas también viene en esta oportunidad la maestra Ana María Raga. Ella ha sido tallerista en los cinco continentes, es una pedagoga musical maravillosa, es pianista, es directora de orquesta, tiene composiciones también. Y le gusta mucho trabajar la parte práctica de la música, así que el título que trae son Destrezas para Músicos. Sé que nos va a poner a contar, nos va a poner a solfear, nos va a dar tips y herramientas para poder conseguir estas prácticas un poquito más rápido y más sólidas. Es compositora. Es compositora también, sí, claro que sí, es súper conocida fuera de Venezuela, como te decía, ella ha sido tallerista en los cinco continentes. ¿Para quiénes, Crisel? ¿Quiénes pueden participar? Muchos pueden estar diciendo, yo quiero participar, ¿cómo me inscribo? Bueno, los talleres están ideados para todas las personas, desde el proceso inicial hasta ya, pues, músicos profesionales. Lo más importante es poder conocer estos maestros, conocer sus experiencias, sus anécdotas, eso es muy importante para la formación del músico. Pueden escribirnos al Instagram, arroba fundaexcorde o al número de teléfono 0412-655-4270 para obtener la información. Los talleres se van a ejecutar en las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, que es uno de nuestros aliados y patrocinantes. Y, bueno, pueden inscribirse a todas las personas que deseen. Muy bien. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo son estos talleres? ¿Los tenemos ya cerca? Sí, el taller inicia el viernes 17. Esta semana. Esta semana. Esto es ya. Va a ser viernes 17 durante todo el día. Vamos a compartir con los cuatro maestros. Y el sábado 18 en la tarde, una jornada que arranca a las 2 y 30 de la tarde, cierran los talleres. Van a tener un encuentro más con los maestros. Y al finalizar a las 5, corremos al concierto de gala, que es la otra parte de celebración que tenemos preparada. ¿Hay concierto de gala, Claudia? Sí. ¿Cuántos van a estar en escena con la presencia de estos maestros? Así es. Cuéntanos, Claudia. Bueno, nosotros en Erita Neskordes somos 19. Estamos viendo una foto. Si podemos volver a colocar la foto. Mientras nos cuenta Claudia, son 19. Somos 19 integrantes. Así es. En la cuerda de las Contraltos somos 5 muchachas. En la cuerda de las Sopranos, ahorita somos 4. Son 4. Son 4. Los tenores son 6. 6. Y los bajos, 5. 5. 5. 5 los bajos. O sea, que ya tienen todo preparado. Sí. Ese concierto, ¿a quién lo vas a dirigir? Así es. Por supuesto. El concierto va a estar en formato recital. Es una de las particularidades que quisimos hacer este año, porque todos los aniversarios lo hemos celebrado con músicos invitados. Siempre hemos tenido otros músicos tachirenses en escena que comparten con nosotros. ¿En esta oportunidad? En esta oportunidad, no. No, ustedes. En esta oportunidad, estamos solos. Son 90 minutos de música. Y van a tener ahí al Maestro Rivas, van a tener a Raga, van a tener al Maestro César, Dios mío. Sí, así es. Y en formato acapella. Es todo acapella, todo de memoria. Todo. Ellos cantan de memoria, yo dirijo a memoria los 90 minutos. Es bastante interesante. Se los van a llevar para bien después de este concierto. Va a estar muy interesante. El concierto se vive en tres partes. La primera parte es música sacra, que de hecho vamos a hacer obra de César Hernando Carrillo. La segunda parte es música venezolana. Van a sonar bambuco, valses, joropos, merengues, canciones corales, todo acapella. Y la tercera parte es música latinoamericana. Vamos a tener sones cubanos, huarachas, bullerengues, tamboras. Diferentes ritmos tradicionales, pero la particularidad es que todo es acapella. Todo es acapella. Todo es acapella. O sea que ustedes han venido. Claudia, ¿cuántas horas de ensayo? ¿Desde cuándo? Una dedicación exclusiva tiene en este momento. Ahorita aproximadamente tenemos como unas tres horas y media de ensayos diarios. ¿Nos pueden adelantar algo? A ver, si es acapella, ¿ustedes no se pueden ir? ¿De aquí sin adelantar? Porque se lo saben de memoria. No, pero no hace falta gente. Sí, porque parte de las obras que vamos a hacer tienen muchas divisiones internas de las voces. Generalmente cantamos a cuatro, seis, ocho voces y bueno, ¿cuántas? No, no, no. Hay una obra que tenemos a 16 voces. A 16 voces. Bueno, vamos y volvemos. Ya nos van a contar. Iniciamos el siguiente segmento con Crisel.